Patricia, Ariel, la compañera del control principal de Hable Como Hable Televisión Digital y es que hoy ya ni se puede trabajar con nada Alex mire, hubo un pequeño taller de refrigeración de estufas, de lavadoras, de aires acondicionados que esta gente se gana la vida luchando cobrando 100, 150 lempiras por la reparación de una refrigeradora y hoy han llegado los extorsionadores y no es tanto que solo vinieron a Hable la nota extorsiva sino que le entregan la nota extorsiva y también lo agarran a tiros le han disparado al propietario de esta gente de refrigeración la policía ha llegado, gracias a Dios el disparo no fue una parte vital del cuerpo sino que una de sus extremidades es superiores y lo han trasladado a un centro asistencial aquí están los casquillos, están las ojivas aquí hay sangre por todos lados y mire, aquí está la nota extorsiva que el hombre la agarró porque creyó que eran clientes que venían a dejarle algún documento o a dejar alguna garantía de una refrigeradora agarró el papel y cuando él está leyendo la nota el individuo le disparó ahí dice, bueno, mire, es que casi no sé solo noto ahí dice, por la mediante te pones en comunicación para que pagues la renta y ahí dan una línea de un teléfono y dice atentamente la pandilla 18 lo que pasa es que el documento ha quedado lleno de sangre ha quedado lleno de sangre aquí en este taller aquí en la colonia San Luis en Comayagüela justo donde termina el puente a del nivel Ricardo Álvarez yendo para el aeropuerto en el bulevar Comunidad Económica Europea aquí está lleno de sangre todo esto acá donde están las refrigeradoras bueno, mire, es que hoy realmente nos toca la conciencia para qué quieren tanto pisto para quitar la extorsión para qué quieren tanto pisto que al final, mire, cuando se mueren allá andan pidiendo el ataúd más bien porque ni para eso tienen aquí está lleno de sangre todo esto acá porque al hombre le dispararon aquí ve, aquí adentro estaba el hombre le dieron las notas extorsivas la estaba leyendo y el individuo le disparó quien disparó creo que fue la mujer, ¿verdad? porque andaban dos andaba un varón y una mujer y la mujer por lo general es la que está disparando pero bueno mire, esta gente aquí está en defensa porque aquí quedó abierto el taller porque el hombre se lo llevaron para el hospital ojalá que llegue aquí la de Ipanco hay cámaras de seguridad aquí en esta zona porque es una zona de alta seguridad este taller hace años funciona aquí aquí usted puede venir a buscar piezas para su refrigeradora para su equipo de sonido puede venir a buscar piezas para cualquier equipo que tenga usted acá porque porque la situación se pone más difícil nuestro contacto a esta hora de la tarde junto a José José Gerson Ávila y don Santos Javier Irías Narváez retorno con ustedes